El botón de la esquina Señor Intendente Se lo digo de corazón Esto ya de los perros ya no va más Pongo una ley de la palita De la ceniza La ley de los pañales descartables O la ley del corcho Porque algo... Un corcho es higiénico Y es práctico Porque esto no... ¿Qué es esto? Parece el desierto de Sahara Ya son colinas que uno tiene que andar esquivando ¿Qué tiene que venir? Las topadoras llevarse todo esto Miren, la compré ayer Miren lo que se te coja Una también tiene su estómago Yo, aunque no parezca Soy una mujer Y si no ¿Quiere que le muestre? No traje la cédula Si no, le muestra Porque hay que tener en serio Mucho cuidado El otro día una señora mayor Pobrecita Se llevó uno de estos montículos por delante Y cayó en otro Y cayó en otro de bruces Se levantó Parecía ¿Qué sé yo? El que cantaba Luis Astro Hay que tener un poco... Ay, la tímida ¿Cómo te va, querida? Bien Qué lindo Qué lindo Es un escote o un mordiscón ese ¿Para dónde vas? Al gimnasio ¿Qué vas a hacer? Levantamiento de pesas Ah, me dijeron que sos muy canchera vos con el asunto del levante Dios mío ¡Cállese, basura! ¡Volquería! ¡Bundicia! ¡Degenerado! ¡Pero, por favor! ¡Tota! ¿Qué le pasa, porota? ¡Pero un degenerado! Me dijo Subíte arriba del Manliva Que te compato ¡Asqueroso! ¿Dónde está? Que me compate a mí ¡No, no, no! Que me compate a mí ¡Déjeme! ¡No! ¿Cómo no? Yo también necesito lo mío Por favor Déjeme Quiero caer un día en la aventura ¡No, no! Que alguien me secuestre Que me lleva Y creo que me están por secuestrar Sí Mira, hace dos días que está ese camión de carga parado Ahí Camión de mudanza Cota querida Piénselo bien No sé Una hora de placer No vale toda una vida de arrepentimiento Perdóneme Sí Pero Ojalá me duraran una hora a mí Se los puedo A mí Mi marido Cuando fuimos de luna de miel Sí Porque yo Yo fui a Carlos Paz Ay, que linda Ay, todas las tardes Vamos a ver el cucú Después Es horrendo ese cucú Después Yo me asusté con ese cucú ¡Way! Horrible No Pero ¿Qué fue a ver usted? Bueno, a mí me dijeron que era el cucú Me quise sacar una foto Vía con los burros Se tiene fijación con los burros Tota ¿Ustedes quieren creer que los burros me miraban y salían corriendo? Menos Menos un burro Que se ve que había poco y se me puso al lado Lo agarré así Que burro ¿Burro o burro? No, no ¿Burro o burro? No, perdóneme Este agarraba canal 2 No Qué rica, Tota Además, perdóneme Usted le ponía una careta y igual se daba cuenta que era un burro Tota, pero usted es insaciable No, no soy Usted es insaciable Usted tiene un marido que es un santo Se pobre infeliz Con esa cara de retardado que tiene Es bueno, Tota Pero usted, usted es exigente No soy exigente Le pide seso, seso, seso ¿Qué le voy a pedir, seso? ¿Qué le voy a pedir? Estoy tan mal atendida Ay, qué verdad No, no le digo un pericón, un malambo Una chacarera O un balsecito creyente, una rancherita, algo No puede ser que toda esta geografía no tenga un explorador Están ricas Están ricas Están ricas, una reina Una reina Tota, usted debía ser artista Usted es artista para todo, Tota Sí, yo quiero Hasta para el vicio es artista De verdad, Tota Yo la oigo a veces cuando a la medianoche Yo oigo porque vio que da a los fondos Yo la oigo con esos aullidos que usted pega Es artista hasta para el aullido Tota ¿La araña, su esposo? No, no El gordo se da vuelta y a veces me manda abajo de la cama Sí, usted no sabe lo que es caer arriba de la chata de costado Tota Sí hay, pero dice que la utilizan para otra cosa ¿Para qué? Porque dicen que sirve para... ¿Para qué? Para el hombre, para... ¿Para eso? Sí, viene a hacer una... No sé... Hace unos primidos, comprimidos tipo crique Sí, yo no sé, mire que yo a veces le doy al cholo, a mi hijo el mayor, que tiene 23 años Y tranquilito, siempre Claro que a la mañana se levanta con unas ojillas Está en la edad del crecimiento, papá Sí, sí, pero... Tota hermosa, que no sabe qué es esto Se lo iba a preguntar, perdóneme ¿Eso? Me suena muerto ¿Este color? No, al contrario, es para la paz Esto me interesa... ¿Para qué? Para la paz Que paz descanse Le da paz Perdóneme Es un color terrible Mire, Tota Le da paz Mira Hermosa Hermosa, hermosa la Tota En serio Mata Jarin Le da paz Usted queda tranquila Usted me ve a mí nerviosa Nada Yo siempre tranquila Al ponerme esto me da... El color este, violeta, me da paz ¡Duandito! ¡Porquería! ¡Te voy a romper el alma! ¡Ay, el puto que me ospechizo! ¡Te voy a agarrar patada! ¡Sáquese la mano de ahí, porquería! ¡Oh! ¡Sale al padre! Así que es para la tranquilidad Para la tranquilidad, Tota No, yo... Yo tomo... Un té, ¿cómo se llama? Té de Tilo ¿Té de Tilo? Té de Tilo Pero igual no me hace nada ¿Sabe dónde? A la noche empiezo a dar vuelta en la cama Y me doy vuelta Y es como que me falta algo Y no sé ¿Ah? Para calmarle los ardorios Usted no... No le alcanzan todas las plantas de Tilo de la Plata, Tota Usted es muy, muy alzada, Tota No tiene carácter Tiene carácter fuerte Tota Por Dios Salgo a mi abuela Sí Mi abuela siciliana, chiquita, sí Tuvo diecinueve hijos ¡Oh! No los tenía, se les caía por la casa ¿En serio? Era terrible Una tana Así, chiquitita, va en el colectivo Y se me perdió, se me en el suyo ¡Ay, se me cayó! ¿Por qué eran mujeres diantes, fuertes? Lavaban la ropa Cocinaban y meta y meta y no No le hacían asco a la vida No, como ahora, Tota Veo que van a tener un chico Y tienen que ir a hacer al... Al piscólogo Que le... El trauma Sí Hacer expresiones corporales No sé qué, para tener una criatura Vamos, Tota Usted los tenía también como si fuera una... Una... Un sapo ¡Ay! Y bien argentino Sí, vieja, a lo india, a lo india, a lo india ¡Pero ya le he visto ir a lavarse al riachuelo después de... Perdóneme, ya está hablando macano No, Tota No, fui a una casa que estaba frente al riachuelo Porque me habían cortado el agua Pero no era al riachuelo No, qué sé yo Querida Bueno, Tota, cuando nosotros éramos jovencitas El riachuelo era limpio Pero si Dios quiere, lo van a hacer limpio de nuevo ¿Qué le van a te dar? ¿Jamón en polvo? ¡Sí! ¡Es una rica! Yo me la como Me la quiero para la mesita de Lu, Tota A propósito de la mesita de Lu ¿Qué? Quiero cambiar los muebles ¿Quiere cambiar qué? ¡Qué, Tota! Son divinos los muebles No Yo se los envideo siempre Perdóneme, pero... Ya no los puedo ver No los puedo ver No los puedo ver ¡Qué, Tota! Ese aparador hermoso Esa mesa divina que tiene Son provenzales Pero una mesa provenzal es fuerte De roble de la gente ¿Qué va a ser fuerte? Me subí para cambiar la bombita el otro día ¿Qué cambiaría la mesa nada más? La mesa Quiero cambiar de mesa Le pongo un lindo ule Un... Una carpeta de terciopelo que queda aquí ¡Ay, sí! Una... Una turca Sí Un motivo turco, un camello Así Y un burro también Qué lindo Un burro Me gustaría tener Tota, ¿sabés dónde fui? Fui a Boedo, Independencia No está más la tienda del agua Hace mucho que cerró No sé No sé, yo salgo tan poco Fui a comprar así unas calzones para la mandita Shirley La más chiquita Y no sé, está cerrado Todo está cerrado No fui a Dominico el Cordobés Así Es linda Tiene, tiene calzones de bombasí con puntillas Me lo pongo Me quedo hasta la rodilla Parezco Perinetti Tota, yo siempre tuve un antojo Se lo puedo decir Porque usted es como si fuera mi madre Tota Más que mi madre Mi abuela De verdad, Tota Yo siempre tuve el antojo De tener un par de corpiños con ujeros Porque realza ¿Usted la vio a la Yuyito González de la televisión? Sí Ay, qué tienes allí Qué hermoso Ay, qué piel Es hermosa, ¿eh? Sí, sí Será linda así personalmente Porque estas artistas se inflan todas No Perdóneme Yo la vi el otro día Y tiene un cuti de terciopelo Ay, sí No como el mío, ¿no? No, Tota No hay gorda que sea fea, ¿eh? Gracias Usted es hermosa Y además Esa grasa que tiene en la cara No la deja Arrugarse, mi amor ¿A dónde vio una gorda arrugada? Nada, nada Mire, esos mofletitos Esa boquita Perdóneme, pero usted está tomando leche de una vaca podrida, querida Ay, no De verdad, yo la quiero Qué mala que sea, ¿eh? Qué mala, mala conmigo No, pues usted, Tota, paz Que haya paz entre nosotros Yo que la toqué Qué grande Tota, cuidado Hay mucho degenerado Ojo, que debe ser el sátiro del dedo Este niño Cualquier cosa Si quiere váyase Yo la atiendo No, Tota Tota, yo no la puedo dejar sola Usted es mi amiga Más que mi amiga Mi tatarabuela, Tota Perdón, estoy buscando la altura del 7 Porque... Me dijeron al 700 Es acá, ¿no? Esta cuadra Ah, gracias La Vuelta de Rocha Cerca, ¿no? Sí, mirad la vuelta Yo lo descárrega Ahí, la Vuelta de Rocha Agarra así, así Sigue para allá, para el fondo Porque... Porque lo estoy ambientando Porque vamos a hacer una película Tiene suerte, ¿eh? Porque en una de esas la filman ¿Ah, y en serio? ¿Artista usted por qué hacer? No, artista, pues no es una manera de decir Soy autor No quedaría por estar en cinta No, en sí Una cinta Firmar una hermosa... Usted podría ser la gorda de la ribera Un título lindo Pero yo le vi una cara conocida De verdad Es posible que alguna vez Porque también he hecho televisión La pantalla... No me diga, ¿usted es cameraman? ¿Qué televisión? No Ah, Isabel Ay, no sé quién es ¿Quién? Ay, ¿quién? ¡Ah! ¿Quién? ¡Oh, Tota! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tota, güey, no! ¡Víjala con él! ¡Ah! ¡Tota! ¡Sí le pasa! ¡Ay! ¡Le viene, le viene, le viene! ¡Muerda, muerda el cuero! ¡Muerda el cuero! Hay tantas cosas Que quise... ¡Sí, cálmate! No diga nada ¡Ay, que me agarro una toca de bombacha! ¡Por Dios! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Juan Carlos Mesa! ¡Ay! ¡Claro! ¡Ay, hay que aplaudir! ¡Qué alegría! ¡Y de todo el barrio lo está aplaudiendo! ¡Ya digo, ya digo! ¡Ay, lo quiero! ¡No me agarro una toca de bombacha! ¡No me agarro una toca de bombacha! ¡No lo conocí como ahora se peina con rulo! ¿Cómo con rulo? Se peina como... ¿Cómo se llama el que habla de fútbol que nunca le emboca? ¡Ah! ¿Cómo que nunca le emboca? No sé de quién habla, pero yo... ¡No me importa! ¡No! ¡Nimo! Muchas gracias. Se peina como Nimo, último. ¡Muy bien! ¡No! ¡Pero él tiene un anillito casado solo! ¡Por supuesto! Porque él tiene muchos anillos. ¡Usted es casado! ¡Estoy casado, sí! ¡Ay! ¡Está casado con unos hermanos Dávalo, unas mujeres! ¡No! ¡Es Dávalo! ¿Qué Dávalo? ¡No! ¿Qué está hablando? ¡No es Dávalo, su mujer! ¡Sí! ¡Y bueno! ¡Y no cantaba los Dávalos! ¡No, querido! ¡Y bueno! ¡Y ella no puede ser también cantando! ¡No! ¿Cuál es el domingo? Anótelo, anótelo. Es bueno, es bueno. Yo soy autora también. Ah, sí, no me digas. ¿Ha tenido alguna guión? No, soy autora de mis propios días. Cuando quiera leer mi diario, se lo presto. Es ardiente la topa. Cuidado. Venimos de mi vida. Y no me anoté topa. No, no. ¿Usted sabe que yo me lo hacía no tan animal, tan grande? ¿Qué es lo que me lo hacía no tan animal? ¡Qué es lo que me lo hacía no tan animal! ¡Qué es lo que me lo hacía no tan animal! ¡Qué es lo que me lo hacía no tan animal! ¡Qué es lo que me lo hacía no tan animal! ¡Mire que yo soy alta! El hombre es un animal, todos los seres humanos somos animales de esta manera, pero racionales... Con razoncino y sin razoncino. Claro. No, yo tengo... A mí me gritaron potra el otro día. ¡Sos una potra! ¡Rica! ¿A dónde? ¿En el hipódromo? No, no. Acá, acá a la vuelta. Ah, no me digas. No voy al hipódromo. No soy para esos vicios. Ay, yo era la loca. Miren, yo me levanto a la mañana para mi esposa y digo, che, levantate. Para que no vayas a trabajar. Y después a veces me quedo más polillando, pero con usted pongo un rato la radio y ya me despabilo. Pero además lo veo tan primaveral, debe ser porque estamos en primavera, ¿no? Estamos en primavera, todo florece. ¡Qué lindo! Hay un olor a menta. ¿A olor a qué? A menta. Ah. ¿Qué hacía lo 21 de septiembre usted? Bueno, usted sabe, yo soy un hombre del interior, ¿no es cierto? Soy de Córdoba. Y bueno, 21 de septiembre, en mis mocedades, no tan lejanas. ¡Qué olor a peperinda que tiene! Eso no se pierde nunca. El picnic. Nosotros hacíamos el picnic, contábamos cuentitos, llevábamos la majoanita con vino, en la calera. Una cosa muy linda, buen saldán. ¡Qué linda! A la calera y no se quemaban con la cal. No, si es una localidad, un pará que salga a una ciudad ya. Tres docenas de milanesas. Tres docenas. Un matambre. ¿Ah, sí? La cacerola con los ravioles y el tuco, ya mezclado, ¿no? Dos tortillas españolas, dos ensaladas con ajo y una sin ajo. Claro, Tota, ustedes sean un montón de familia. No, mi marido hizo nada más. ¡Ay, con eso se lo tragaban! Después a las tres me quedaba dormida, me agarraban entre ocho, me subían al carro y me tiraban en el carro y después me dijeron... ¡Qué maravilla! No, se ve que es de buen comer. Ay, sí, la Tota es de buen... ¿de buen qué? De buen comer. Ah, sí. La Tota es de buen diente. ¿De qué parte? ¿De Córdoba? ¿De la ciudad? Soy de la ciudad, por supuesto. Sí, señor. Me encanta Córdoba. Qué lindo Córdoba. Pero ¿qué? ¿No tiene el acento de que anda ya haciendo, nen? Bueno. ¿No ha perdido? No, eso no se pierde. Se duerme. A veces, en uno. Y lógico. ¿Qué la tiene usted? Uno tiene cosas dormidas también, ¿verdad? Que uno tiene cosas dormidas, pero que están vivos en cualquier momento. No crea, ¿eh? Porque a una vez se le grita, despertaste. Sin embargo, el acento y las estribaciones del canto no se pierden nunca. Sí, sí. Lo que pasa es que yo hace 25 años que estoy en Buenos Aires. 25 años. Hace 25 años. ¿Y cómo se le dio por venirse a matar el hambre a Buenos Aires? No. A matar el hambre, no. ¿Qué sé yo? He venido, pues, convocado. Me trajo un actor que yo quiero mucho. ¿Quién? Jorge Porcel. Hace muchos años. ¿El gordo Porcel? Hace 25 años me trajo. Pero él no había nacido en ese entonces el gordo. ¿Usted también quiere o qué? ¿Qué puede tener? ¿35, 36 años? Claro, claro. Para mí 24. ¿Por qué? Esa juventud que tiene el gordo. Pero así se escribe la historia. ¡Gaño! Él me trajo. Parece una conversación de borracho. Lo trajo de borracho. Bueno, ¿y su hermano, el gordo? No, ¿cómo? ¿Mi hermano es gordo? ¿El gordo Mesa? No, no. El gordo Mesa me dicen a mí. Ah. Pero en realidad mi hermano no es gordo. Ah, Edgard. Edgard Mesa. Querido, con lo que le paga usted a ese debe estar flaco de correr la coneja. Porque todo para usted parece los vadía. Toda la familia entera. Repartan un poco el trabajo para los demás que son argentinos. Esto no lo hago nunca, vea, porque... Los colores de boca, mire. Aunque la señora de Racing. Perdónenme la risa a propósito. Lo tiraron para ficharme la gamba. No creo. Pero lo lindo... Lo lindo es que como dijo Tota... Perdón. Tota es ella. No, porque usted dijo Tota y... Yo soy Tota y eres por... Yo venía de la esquina escuchando. ¿Quiere que le diga una cosa? Diga. La primavera realmente nos predispone. Hay una actitud poética en el aire. ¿Y por qué no me dice un poema? ¿Cree que...? Arremeta, arremeta. Ahí hay con qué arremeta. Le voy a decir, este... Si me permite... No se asuste si ve salir humo. Sí. ¿Por los tapones? Por eso. Bien. Le voy a decir un... ¿Eh? Un pequeño poema. Sí. Que no es mío. Es de Baristo Carriego. ¿Eh? Porque ya que estamos en el barrio... Él que fue el autor de la canción del barrio. ¿No es cierto? ¿No le va a decir la costurerita que dio aquel malpaso para la gorda? Estoy... Rompeme. Estoy esperando. Bien. Voy a entotar de... Porque no... No es mi metier. ¿Lo qué? Que no es mi metier. No empieza a decir mundicia. Respeta. Mi tía es su abuela, ¿eh? Vamos. A la señora la va a respetar y le va a decir el... El poema con... Con fina voluntad. Con fina voluntad. No me va a salir con que era una noche de lluvia en la estancia del mojón. No, no, no. No, esto es con buen tiempo. Esto es con buen tiempo. Dejale. Claudicó gentilmente tu arrogancia. Yo les voy a rogar encarcidamente que me ayuden. Nos emocionamos. Si ustedes se ponen así, entonces yo no puedo. Nos emocionamos, Mesa, Juanca. Claudicó gentilmente tu arrogancia. ¿Claudicó? Y al beber el locuaz vino de Francia. Oh, las uvas jocosas y profundas. Una aurora tiñó tu faz de armiño y hubo en la jaula azul de tu corpiño un temblor de palomas moribundas. Soñado ese puema. Venga que yo le voy a decir un verso a usted, venga. ¡Ay, déjame plantarla! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡No te gustes! ¡Soy una pobre mujer indefensa! ¡Qué asco! Pa' mí que la gorda cambió de mesa. ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No te gustan!